Presidente, yo quería proponer como debate propuesto algo que creo que todos somos conscientes, yo ya puse en la hora previa la situación preocupante en Paraguay, pero que es más profunda, mucho más compleja aún. Yo creo que el tema de la paz y la integración es el tema que tenemos que debatir, porque hay, Presidente, hay tambores de guerra de parte de alguna gente que quiere resolver los temas a los bombazos. Desde el señor Trump a algún otro líder latinoamericano que no tengo por qué referirme, pero que todos saben probablemente a quién me refiero. Inclusive hay alguno que pretende y ha dicho que quiere elevar un muro más alto que el de México en la frontera paraguaya con el Brasil. Esos son actos hostiles, denigrantes, que realmente preocupan. Yo por eso creo, Presidente, nosotros como un Parlamento que busca la integración. Tenemos como esencia los derechos humanos, la democracia. Creo que este tema, que yo lo resumiría en forma muy simple, paz e integración. Paz e integración como tema propuesto, porque creo que ese es el tema. Vamos a desintegrarnos todos, vamos a pelearnos todos, hasta por las aguas territoriales de un, en torno a una isla. Bueno, yo he planteado hace un tiempo ya, Presidente, de que la guerra de la Triple Alianza merecería un debate. La Unión Europea se integró después de sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos unas heridas profundas en relación a la guerra de la Triple Alianza, profundas. Y también hay un líder latinoamericano que ha reivindicado al comandante de las fuerzas de la Triple Alianza que han realizado un genocidio del pueblo paraguayo. Y uso genocidio porque no encuentro otra palabra que pueda expresar cuando se asesina al 90% de la población masculina, se asesina a niños, a mujeres y se incendian hospitales. Pero no ese debate que yo ya lo propuse hace unos años. También he presentado una propuesta para que se declare el 16 de agosto, el día del asesinato de miles de niños en Acosta Ñu, como el día del niño del Mercosur. Reivindicando con una historia y negando a aquellos genocidas, como los líderes de Alemania no tienen ningún problema en negar a los genocidas nazis que han gobernado su país un tiempo. De ahí que, Presidente, ante esta circunstancia difícil en la que estamos y donde suenan algunos tambores de guerra, ojalá que sea... Nosotros decimos en nuestro idioma vernáculo lata panará, o sea, que es un ruido que no lleva a nada. Pero ojalá sea eso. Pero por eso mismo tenemos que debatir. Entonces yo propongo, Presidente, el debate sobre paz e integración. Así de simple y que creo que nos va a ayudar mucho a dar un mensaje a todos nuestros ejecutivos también. Gracias.